Vamos a noticias internacionales, desde periodistas, funcionarias del gobierno hasta líderes feministas, centenares de mujeres hoy día están luchando por escapar de Afganistán, no sólo por la limitación de sus libertades, sino además por algo mucho más esencial, porque temen por sus vidas. Así es, el gobierno chileno ofreció su ayuda a casi 80 mujeres afganas que en los próximos días podrían huir hacia nuestro país. Aquí aprendí idioma, aprendí a manejar auto, andar en bicicleta, cosas tan simples que quizás para mujeres chilenas es algo que ni me puedan creer. Es que para mí era algo tan imposible andar en bicicleta, quise aprender y siempre andar en eso. Shakira llegó hace 10 años a nuestro país donde formó una familia, en el año 2000 y había tenido que dejar Afganistán por la llegada de los talibanes. Quiere que su historia sirva para dar cuenta de cómo es vivir en el país más peligroso para las mujeres, el mismo que ahora con la llegada del talibán ha limitado al extremo la vida de sus amigas y familiares que aún viven allá. Tienen mucho miedo, están encerradas en la casa con las puertas, con candada y solo pudieron comprar algunos alimentos en la casa y yo les dije que mejor que no salgan, que queden ahí. Porque allá los talibanes llevan a las mujeres jóvenes y las niñas para casarse, obligar y obligan a casarse con ellos. Angustia y desesperación por abandonar Afganistán que esta cineasta compartió en sus redes sociales, Sara Karimi fue la primera mujer en llegar a la cabeza del cine afgano. Con la llegada de los talibanes, su vida estuvo en serio peligro. Junto a otras 11 personas logró ser rescatada y ahora está a salvo en Turquía. Es que si para las mujeres ya era complejo y peligroso vivir en Afganistán, quienes lograron ser referentes femeninos, hoy son las que corren más riesgo. Sobre todo las mujeres que han trabajado en el gobierno, las periodistas, las mujeres que han estado en la universidad, las mujeres de renombre, todos corren peligro. Como un gesto de reivindicar el papel de las mujeres, hoy uno de los canales más importantes del país inició su noticiero matutino con una periodista entrevistando a un miembro de los talibanes. Mientras que las reporteras del mismo canal de televisión salieron a la calle a reportear sin burka, con sus caras al descubierto, algo inimaginable en el antiguo régimen talibán. Las mujeres no pueden salir, no pueden estudiar, antes sí, lograron tener derechos de votar, salir a estudiar, hacer ejercicio, pero ahora no. Ahora tenemos que tapar todo y tenemos que estar en la casa. Hoy el Ministerio del Exterior se reunió con miembros de la comunidad afgana en Chile. Trabajarán para traer lo antes posible a 80 personas, familiares directos de residentes afganos en nuestro país. Más del 95% son mujeres quienes llegarían con una visa de residencia. Básicamente las posibilidades que tienen las familias es movilizarse por sus medios a salir del país hacia Teherán, es una de las posibilidades. La segunda posibilidad es salir por tierra a Pakistán. Y desde ahí llegar a nuestro país, también la Cancillería trabajará con una agrupación internacional para poder dar asilo a mujeres líderes afganas que están luchando por salir del país en medio de una crisis donde su vida y libertades corren especial peligro. Solo dos cosas, ¿qué hace la comunidad internacional frente a Afganistán? O mejor dicho, ¿qué no está haciendo? Y lo otro importante es que está en nuestro país, pero importante siempre para todos y todas, de todos los países que busquen refugio, obtenerlo.